Buenas tardes Juan José, desde Lázaro Cáenz te saluda de nueva cuenta Rafael Rivera para comentarte que la fuerte lluvia que cayó durante la madrugada de este viernes y todavía la mañana de hoy seguía lloviendo aunque ya levemente se tuvieron que evacuar a algunas personas por parte de bomberos y elementos de protección civil ya que había calles anegadas y algunas colonias empezaban a tener problemas sin embargo hasta el momento de acuerdo a información del 82 batallón de infantería no había motivo todavía para aplicar el plan DN-3 de auxilio de la población civil que suele poner en marcha el ejército mexicano cuando se trata de estos fenómenos naturales sin embargo la lluvia provocó inundaciones en diversos puntos de la ciudad incluso los bomberos tuvieron que rescatar a personas atrapadas en sus vehículos sobre todo de algunas gentes que aún sabiendo los lugares que se inundan se atreven a querer cruzar con sus vehículos y luego de ahí el problema elementos de protección civil municipal dijeron se encuentran recorriendo las diversas colonias y sobre todo los puntos críticos donde suelen inundarse tanto en Lázaro Cárdenas, Guacamayas, La Mira y algunas otras poblaciones como el cerrito de Guacamayas el cerrito que está en Playa Azul, una colonia que así se llama y en el Avillal que hasta al momento no ha reportado que el río Acalpiquen como suele ocurrir en otras lluvias se desborde desde Lázaro Cárdenas se informó Rafael Rivera Millán